Solo por hoy mi deseo Puede pasar luchando frío Esta es la verdad Solo por el barco No me estoy con el suelo Un batido mental sobre los recuerdos Si no tiene que volver O casi te lo juro con mi visión Si no tiene que volver Pero por el barco No te lo juro con mi visión Que la gente es mi maricada No me estoy con el suelo Solo por el barco No me estoy con el suelo Si no tiene que volver A ver mi corazón No me estoy con el suelo No me estoy con el suelo No me estoy con el suelo Solo por el barco No me estoy con el suelo No me estoy con el suelo Solo se lo juro con mi visión Solo se lo juro con mi visión ¡Gracias!